Repite una mentira mil veces y la harás una verdad. Es la famosísima frase de Joseph Goebbels, ministro para la ilustración pública y propaganda del Tercer Reich, encabezado por Hitler. Y ese principio pareciera haberse aplicado a la vejez y al envejecimiento. Se han repetido medias verdades, francas mentiras, que no cuestionamos y que dañan la imagen de la vejez y el envejecimiento. La vejez es el fin de la vida. No se protestaba. La vejez es la peor etapa de la vida. La oíamos y nos asustábamos. En la vejez todo es decadencia y decrepiduz. Y ¡zas! Nos moríamos en vida. Esas ideas, sin cuestionarlas, se quedaban taladradas en nuestra cabeza y las vivíamos como una sentencia ineludible. La realidad está transformándonos a una velocidad que apenas logramos identificarla. Poco a poco, pero de manera constante, sabemos de personas que llegan a la sexta década de sus vidas con buen humor, con alegría de vivir, con ganas de seguir aprendiendo. Se van de viaje, andan en bicicleta, nada. Se sienten con ánimo y energía. Son, somos seres vivos. Aunque todavía hay quienes piensan que la vejez es solo muerte. Hay que empezar a cambiar primero las ideas y luego las imágenes. ¿Y por qué hablo de imágenes? Porque cada imagen que usted ve en un comercial, en una película, refleja la manera en que se nos mira a las personas adultas mayores. Y no es que quiera que solo haya imágenes de viejos y viejas felices. No, no, no. No quiero que se olvide ese sector desprotegido y necesitado de apoyo económico, de salud y de afectos. No. Me refiero a esas imágenes que nos reproducen en las peores condiciones, pero no para mejorar nuestra realidad, sino como consecuencia de la discriminación y el desprecio. ser viejo, ser vieja, es haber vencido obstáculos, enfermedades, desventajas, limitaciones. Es producto del avance de la ciencia, de las vacunas y vivir muchos años. No tiene que ser motivo de vergüenza ni de descalificación. Hace muchos años se luchó, se cuestionó, se argumentó para reconocer el trabajo doméstico como tal, como trabajo y para aceptar que siendo un trabajo valioso no era remunerado. Toda proporción guardada. Algo parecido tendremos que hacer para que se reconozca todo, todo lo que las personas adultas mayores hemos aportado a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, todo lo que podemos seguir creando y participando. Pero debemos empezar a trabajar con nosotras mismas como personas preguntándonos ¿de dónde aprendimos esos conceptos devaluatorios y discriminadores sobre la vejez? Muy seguramente lo debemos aquellas mentiras repetidas, repetidas hasta que fueron impuestas como verdad. ¿Sí? Estamos viviendo más. Entonces, hagamos todo lo posible por vivir mejor.